TIGREVICIÓN Bueno, es a quien estamos viendo, convirtiendo el segundo tanto ayer, Lucas Blondel. Gracias por atendernos, Lucas. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien, nosotros bien. Imaginamos no tan bien como vos. Con esta campaña, hoy son punteros por diferencia de gol en su grupo. Y están cumpliendo con esa premisa de intentar jugar igual en primera que como lo hicieron en la primera nacional para volver a la máxima categoría. Sí, la verdad que sí. Creo que nosotros primero que nadie lo sabíamos que podíamos hacerlo de la misma manera que el año pasado. La verdad que en la segunda categoría nos sentíamos muy superiores todos los partidos y sentíamos que lo podíamos seguir demostrando en primera. Bueno, pero no era fácil. Tenían ustedes el antecedente de la Copa Argentina donde habían eliminado a un par de equipos de primera y habían quedado afuera en el último minuto ante Godoy Cruz. Pero se habían demostrado a ustedes mismos y también a sus rivales que tenían armas suficientes como para pretender este presente que están viviendo. Sí, sí. Creo que fue parámetro esa Copa Argentina que quedamos eliminados con Godoy Cruz. Pero bueno, habíamos dejado afuera a grandes rivales antes y creo que eso nos marcaba un poco para lo que estábamos nosotros. Tienen 15 puntos. La tabla que miran es la que los muestra a primeros pensando en los cuartos de final de esta Copa de la Liga o en realidad la prioridad está en la otra tabla, la que nadie quiere ver pero lamentablemente hay que aprender a convivir con ella sobre todo cuando recién se vuelve a primera. No, sinceramente en la otra no pensamos mucho. Por ahora la verdad que nos enfocamos mucho en nuestro juego, en tratar de plasmar dentro de la cancha lo que queremos y después se va dando solo. Tal vez nos preguntás y no sé si nos imaginábamos estar punteros, pero bueno, trabajamos para eso y lo decíamos al principio que el correr del campeonato nos iba a marcar para qué estábamos. También puede pasar que en estas primeras fechas ustedes hayan encontrado con alguna subestimación de los equipos que venían en primera y se hayan visto sorprendidos. ¿Lo notaste o crees que ya no es tiempo de que los andes subestimando habiendo jugado como lo hicieron en la mayoría de los partidos hasta aquí? No, no, la verdad que es difícil sentirlo. Creo que no. La verdad que nosotros nos enfocamos mucho en lo nuestro y confiamos mucho en lo que hacemos y confiamos mucho en el técnico también. La verdad que no fue casualidad lo del año pasado. Es una categoría muy difícil. Dudo, dudo realmente que nos hayan subestimado porque la verdad que hemos demostrado desde el principio que estamos para competirla cualquiera. Y Lucas, recién diste en uno de los temas tal vez más trascendentales porque ustedes es un equipo que cuesta mucho poder hacerles un gol. Apenas han recibido tres, prácticamente no pierden, perdieron un partido solo. Y además, bueno, están congeniados con la misma base que logró el ascenso a primera. Y vos nombraste al entrenador. Queremos seguir descubriendo quién es Diego Martínez, qué mensaje les baja, cómo es convivir tanto tiempo con un técnico y encontrar tantos resultados. Bueno, yo creo que es la clave esa. Pasa poco en el fútbol argentino tener tanto tiempo el mismo técnico que mantenga la idea. Porque la realidad es que jugamos desde el primer día a lo mismo. Es muy complicado y creo que es eso lo que te lleva a obtener resultados. Y la verdad que es mérito de él que nosotros le creamos. Los resultados del año pasado y realmente te lo digo, nos sentíamos superiores todos los partidos mismos en los resultados que por ahí no eran favorables. nos sentíamos más adentro de la cancha. Como te dije, es una categoría muy difícil y realmente que cada partido con alguna, puede haber algún bajón, pero nos sentíamos muy superiores y sabíamos que no nos iba a costar la primera. Por ahí es difícil decirlo antes porque no sabés qué puede pasar, pero nos teníamos mucha confianza y nos tenemos todavía. Lucas, más allá de tu cuota goleadora, sos el defensor de este campeonato, de esta Copa de la Liga, más goleador con los tres goles que estamos repasando una y otra vez. No sé cuál es más lindo, me parece el de Godoy Cruz, pero el de ayer también fue una maravilla. Te felicitamos, te felicito por este presente que estás viviendo. Pero te llevo a tu rol de defensor, primera fecha de VAR, y te quiero preguntar, más allá de que creo que en el partido de Tigre con Central, digo, si hay alguna situación muy polémica, no la recuerdo, pero sí te quiero preguntar si creés que puede llegar a modificarse la forma de marcar dentro del área para los defensores, a raíz de las distintas sujeciones, agarrones en el área que estamos viendo, que el VAR visualiza, marca y llama justamente al árbitro a chequear. Sí, sí, yo creo que sí. La verdad a mí no me parece mal. Es muy difícil cabecear adentro del área con todos los agarrones que hay. La verdad que es una forma de marcar que creo que la tenemos acá nomás. Los agarrones adentro del área y todo eso no se ven mucho en otros lados. Ojalá que sea para bien y que sea justo para todos y que se cobren realmente las cosas que son. También lo lamentable es que el VAR no muchas veces garantiza que sea lo correcto. También hay mismos errores con el VAR, pero bueno, yo estoy a favor realmente de que haya menos agarrones y que haya más goles de pelota parada. Lucas, hoy están punteros, más allá de que hay otros dos equipos con 15 puntos y se jugaron ocho fechas y faltan seis. Es decir, ya se jugaron más de la mitad. Si tenés que apostar, ¿te ves en cuarto de final, te ves en los playoff a falta de seis fechas? Sí, sí. Si tengo que apostar, sí, obvio. Perfecto. Tigre jugando cuarto de final. Ojalá, ojalá, pero sí. Si me preguntás a mí, te voy a decir que sí. Excelente. Yo decía, Lucas, que te queda poco tiempo en Tigre. A ver, lo que nosotros vemos, además de un tipo goleador, yo quiero marcar la estadística de que vos sos el sexto futbolista en el torneo que más veces pateó al arco. Estamos hablando de un lateral que es el sexto futbolista que más pateó al arco en este torneo. Sos vos, Lucas, más allá de los goles. Pero esto es lo que nosotros vemos, ¿no? En el observar cada uno de los goles que hiciste, vemos que podés ir vertical al arco como ayer, combinar por dentro para sacar el derechazo a la carrera. Podés pincharla ante la salida del arquero como te pasó con Platense. Es decir, vos tenés además esa versatilidad a la hora de definir, un tipo técnico a la hora de definir. Vos sentís que ahora ya verdaderamente el fútbol grande, lo que se denomina primera edición, te está descubriendo, que es el momento por ahí de la cabeza más calma, o verdaderamente que te queda poco. Porque probablemente te quede poco ahí en Tigre también. Sinceramente, yo me siento igual que siempre. Sí, es algo que me gusta, ir para adentro, llegar al ataque. Es algo que me pide el técnico también, que nos miremos mucho con el extremo, con el interno, del que va para adentro, el otro haga el movimiento contrario. Entonces, sí, es algo que me gusta hacer. Pero sinceramente, yo no siento ninguna diferencia con años anteriores. Sí, por ahí ahora hace un poco más de ruido. En primera, un defensor con varios goles en pocas fechas, la verdad que creo que es esa la única diferencia. ¿Y qué lateral te gusta? ¿A quién tenés ahí? Me preguntaron el otro día y Dani Alves, obvio, siempre. Creo que fue una época, esa época del Barça, era imposible no mirarlo. Así que me quedo con él. Andaba bien. Sí, imagínate lo bien que habrá jugado que sobresalió en un equipo en el que estaba Messi, Iniesta, Xavi y Muget. Después jugó de 10, mirá si era bueno. Claro. Gracias, Lucas. Felicitaciones por la temporada que va y ojalá que no se interrumpa acá y que Tigre siga disfrutando de este muy buen presente. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Saludos a los muchachos por ahí. Lucas Blondel. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital. La web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevisión.com.ar Esta temporada Sentí Tigre Sentí Tigrevisión www.tigrevisión.com.ar www.tigrevisión.com.ar www.tigrevisión.com.ar